¡Ey! Por esta noche ya voy a pasar bailando y teniendo hasta reventar Este tiempo nunca olvidarás A los ochenta mar a la ciudad Enloquece en el filo porque es animación Y el que nos explica es una reacción Cada día hay un nuevo subidón Oiga y pelea en nueva pulsación ¡Ey! ¡Esta es anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!